Una promesa Acostumbrado a vivir del recuerdo Esperando un Mesías que salve a tu pueblo Poniéndole trabas, presiones y toda la responsabilidad Y nos dimos cuenta esta vez Que el ancho de espadas no gana partidas Si no hay una buena mano Probemos acompañando al diez No ocurren milagros y solo esperamos del santo Y con un cinco de copas podemos brindar Arriesgar todo al envidio, ganar un mundial Y con el cinco de copas se hizo realidad Y con un alma de equipo se hizo el capitán Arriesgando todos juntos comerse al rival Subidos al barco hasta el final Cada revancha nos hizo mejores De habernos rendido no habría campeones Más que en los recuerdos del setenta y ocho y el ochenta y seis Y barajamos y vivimos de nuevo Con otra actitud encaramos el juego A pesar de todas las finales perdidas elegimos creer Y supimos que sería esta vez Las casualidades fueron la esperanza Pero con dedos cruzados Y esta vez acompañando al diez Se prendió el motor de un equipo que solo milagró Y con un cinco de copas pudimos brindar Unirnos en alegría ganando el mundial Y con el cinco de copas se hizo realidad Y como todo lo bueno se hizo esperar Por dar la tercera estrella y ahora querer más Si nos volvimos a ilusionar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.